Por estos días se encuentran en Brasil los Karatecas del Valle del Cauca en el Campeonato Suramericano y que servirá de preparación para los Juegos Nacionales Eje Cafetero 2023. A finales del mes de mayo iremos al Campeonato Panamericano de Costa Rica, que tiene dos componentes y es que es clasificatoria de Juegos Panamericanos y es Campeonato Panamericano, son dos eventos en una misma semana que también sirve como preparación pero pues también es supremamente importante por el tema de la clasificación de Juegos Panamericanos que Juegos Panamericanos siendo un evento muy muy importante antes de Juegos Nacionales pues también va a servir como preparación a Juegos Nacionales. Ahorita pues hoy como estoy concentrado para los estudios, es concentrado para Juegos Panamericanos que vienen y Juegos Centroamericanos. Entonces ahorita pues alternativo pues doy clases de Karate. La preparación ya hemos estado haciendo que nos hicieron más o menos para qué fecha estaba ya más o menos tres meses que venimos haciendo una preparación bastante ardua para los Juegos Nacionales, próximamente exactamente mañana viaja la mayoría de la selección para el Sudamericano de Brasil, un campeonato que la verdad nos va a ayudar bastante como un jugueo para Juegos Nacionales. Gracias.